¿Viene otra edición de Chicas Todo Terreno? La quinta, en este caso, la quinta edición de Chicas Todo Terreno. Bien, ¿dónde, cuándo, a qué hora? El día 29 de septiembre, el domingo, a las 10.30 de la mañana se va a dar comienzo a la quinta edición desde el Parque de la Ciudad. Bien, ¿ya están las inscripciones cerradas, siguen abiertas? Siguen abiertas hasta hoy viernes, 22 horas, va a estar abierta la inscripción que es vía Facebook con un link donde cargan los datos las chicas y ya quedan pre-inscriptas. El día sábado, que se hace la entrega de los kits y la acreditación, es cuando ya se confirma la participación. Bien, ¿mañana dónde se va a hacer la entrega de los kits? La entrega de los kits se va a hacer en la calle Belgrano 682, en la bicicletería. De 17 a 20 horas pueden acercarse las chicas y retiran el kit. Bien, ¿y el domingo empiezan las pruebas? El domingo es la concentración a las 9 de la mañana, que es donde se acreditan las chicas que vienen de afuera. Y la alargada va a ser 10.30, va a ser puntual por una cuestión de que está pronosticado viento. Viento, claro. ¿No se suspende por mal tiempo? No, no lo suspendemos porque hemos estado mirando y el viento va a ser después del mediodía. Así que por eso queremos largar a horario. Bien. ¿Qué categorías? Son tres distancias que pueden elegir 15, 25 y 40 y las categorías que hay en cada distancia son 5. Juveniles que es hasta 19 años, después tenemos de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49 y más de 50. Bien. ¿Se va a correr hacia el sector noroeste de la ciudad? Exacto. ¿Y también...? ¿Circuito similar del año pasado? El del año pasado, sí, sí. Es el mismo, así que tienen ya las chicas, bueno, las locales lo han recorrido, han hecho el reconocimiento y también han venido chicas de afuera en la semana para reconocer. ¿Cuánta gente espera más o menos? ¿Cuántos ciclistas? Este año, bueno, están pre-inscriptas ya 300 chicas, así que calculamos tener 250 o un poco más ya... Seguramente en pista. Muchísimas gracias. 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 Gracias.